hola a todos bienvenidos en esta ocasión voy a estarles mostrando como que es lo que elicia este chévis que especialmente las viseras s de eso se va a tratar el vídeo en cuanto a las soleras como yo lo hice a pesar de que se me borraron más de 40 vídeos que tienen que ver como el interior como yo hice ciertas partes del interior de este carro las viseras ha salió más o menos completas y ustedes van a ver el proceso que lleva en cuanto a cómo tapizarlas las viseras son fáciles comparadas con los carros nuevos que están saliendo hoy en día claro para esto usted tiene que saber utilizar la máquina de coser lo primero que usted tiene que hacer es quitar las hay notes están las viseras tengo este el vídeo de cómo yo le hice lo que es el toldo o el techo a este carro es de costura y eso implica de que lleva un poquito de tiempo más que todo es que sabe lo cortar porque si uno lo corta bien no le va a quedar pero tengo el vídeo si usted no tiene experiencia haciendo techo sin duda es para siéntase libre o tómese un tiempito y preste la atención como yo hice ese techo porque siendo de que no tiene experiencia le va a ser muy útil en el transcurso de su vida como tapicero o dos recursos su carrera como tapicero hay que remover las soleras antes de removerla usted asegúrese de que no esté quebrado nada ya una vez removida la solera usted tiene que quitarle el material viejo y este hacer nuevo cartón si es que el cartón que tiene ya está muy deteriorado este cartón es cartón de 1.5 milímetros y es especialmente para visera bueno hasta es más se le conoce en eeuu como cartón de visera zamba es el chip por en los lugares donde ven en tapicería así se le conoce el cartón este es flexible a un lado yo estoy utilizando una bobina para marcarle alrededor porque con esa bobina y automáticamente le estoy dando el aumento que media pulgada para la costura y no tengo más lo pongo así y lo marco alrededor de la visera aquí en donde ustedes ven que le acabo de marcar ahí yo le voy a cortar a tirarle una marca a más o menos a rayarlo un poco pero no cortarlo de lado al lado eso es nomás para que el cartón doble este cartón un lado bien flexible y el otro no es nada de flexible y como ustedes pueden ver ahí ya está marcado solo que yo tengo que doblarlo la marca que le hice con la cuchilla le corte un poquito pero no lo corte de lado al lado y ahora lo que viene ya es cortarlo ya a la medida la tijera que estoy utilizando una tijera más que todo para cortar metal pero está el cartón este se puede cortar con una tijera normal solo que yo no la utilizo porque no quiero desafílar la tijera que uso más que todo para cortar viniles pieles no las quiero desafílar y se tiende a desafílarse un poco ahora le recortó a todo alrededor y así le cortó a todo alrededor sobre la marca que le puse la marca es ella tiene el aumento de costura no el aumento tiene que tener media pulgada sobra de la madera esa note la bobina es para eso y ahí está el aumento que le di a todo alrededor y lo marqué así esa medida es bien importante porque si usted no le da la medida necesaria no lo va a poder coser y le va a tocar que cortarle a la madera lo cual no es necesario lo que sigue ahora ya es cortar el otro y es el mismo procedimiento para cortarlo pongo este y marcó el otro tal como está este le pongo las marcas en medio y corto con una navaja no le tengo que hacer mucha fuerza a la navaja para no cortarlo de lado a lado y le di un poquito de velocidad al vídeo para no perder tanto tanto tiempo siendo de que es el mismo procedimiento ya tengo las dos soleras listas ahora lo que sigue es ponerles una espuma arriba es aconsejable es ponerle espuma arriba cuando no más lleva el cartón porque le sirve como de colchoncito y luego le da como masa cuerpo a la visera que usted la tapiza solo sobre el cartón no se ve bien pero se siente como muy plano y viseras originales de carros viejitos por lo general todas llevan colchón espuma ahí le puse espuma de un cuarto a todo lo que es la parte de arriba y ahora yo voy a cortar la espuma así como tiene la forma el cartón después de que le recorte todo ya lo que es él la espuma lo que sigue es ponerle el material este es el material que va a llevar y es el mismo que tiene el techo le pongo pegamento a toda la orilla a ambas partes al cartón y el vinil las las viseras que son de viniles especialmente vinil este vinil es de carro ford es de los mustang pero el cliente escogió este vinil para este chevy este tipo de viniles es un poco tieso y no estira para nada si usted tiene que ponerle aire caliente a trabajar el vinil en el sol es mucho que mejor note yo primero le jalo a los lados y no lo jalo nomás lo pongo porque cuando el cartón doble lo va a jalar si yo lo jalo cuando lo doble este no se va a moldar bien nomás pégalo a todo alrededor sin jalarlo nomás asegúrese de que lo acomode bien que no lo voy a acomodar todo disparejo y si le queda arrugado tiene que despegarlo procure que no le quede arrugado aquí un corte tipo y y lo va a jalar y asegúrese de que no le quede arrugado el lado que se ve el lado que se ve tiene que ir liso cero arrugas el lado que no se ve ahí no importa si lleva arrugas pero entre menos entre más plano va el área que no se ve mucho que mejor porque va a sentar bien con la costura y ahí le pegó bien y ninguno de esos cortes tiene que echarse debe por afuera si usted nota se ve como arrugado pero en la costura o cuando lo acomode en la costura todo eso tiene que quedar liso y fíjense al lado derecho a la parte de abajo de la pantalla tiene muchas arrugas la visera todo eso yo le tengo que cortar y ya esta visera ya está ahora lo que va a ser recortarle las arrugas esas los dobleces eso y que quede bien planito si no le corto esos dobleces la costura no lo va a alcanzar a sellar bien y se van a echar de ver esos dobleces es mejor recortarlos y que quede plano esta visera ya casi la tengo lista para ir a coser y va a ir cocida así note las arrugas que tiene eso tiene que asegurarse que le salga en la costura es el tipo de material si esto fuera en tela no se no se viera arrugado pero esto tiene que salir lo que hago lo llevo a la máquina para este punto la máquina tiene que estar lista tiene que estar en buenas condiciones para coserla aquí tengo la visera usted puede empezar a coser de este lado o puede empezar del otro lado tiene que asegurarse que la máquina esté funcionando bien porque lo que menos quiere usted quiere que le falle la máquina en este tipo de costura lo que menos quiere tiro el hierro hacia arriba y voy a coserla entre más cerca va la costura de ese hierro es mucho que mejor hago el comienzo con la mano y hay que rematar en esto asegúrese de rematar dos puntadas atrás notaron que ahí me retrocedí dos puntadas y ahí empiezo a coser si ustedes no tienen práctica haciendo esto tienen que ir bien despacio pero yo les aconsejo que practiquen antes de hacer esto si es que no tienen experiencia y ahí voy cosiendo note esa costura tiene que ir bien derecha ahí está ya está esa visera ya cocida no más les voy a dar la idea de cómo coser una y por medio de uno ustedes pueden agarrar la idea de cómo coser la otra todo esto es todo en cuanto a esta visera lo que sigue ahora es ponerla ya van a ver ustedes cómo quedó puesta ese es el techo tengo el vídeo en cuanto al techo al toldo y quedó bien y ahora lo que vamos a ver es cómo nos quedó la visera las dos soleras estas ahí las puede ver ustedes han quedado muy bien en este vídeo yo les di la idea de cómo ustedes pueden tapizar lo que son las soleras de un carro clásico no todas las soleras son iguales pero este es sólo una idea la mayoría de carros clásicos las viseras son simples no son como las soleras que han hecho hoy en día que son un poco complicadas la mayoría son fáciles y si usted está aprendiendo lo que esta pizzería este vídeo sin duda a usted le va a ser de mucha utilidad cuando le toque que hacer unas soleras y nunca haya hecho muchas gracias por haber visto este vídeo los veo en el siguiente vídeo hasta luego un saludo